Desde la infancia, wey. Tu pedo es que no ha superado muchas cosas, wey. Sexto paso, wey. Fíjate, se ponen unos hermosos pochos, wey, ya. Y yo apenas tuve algunos pedillos, wey. Yo me decía, no, mi hijo, no es este pendejo, guasón. Usted tiene para un chico de capacidad, wey. Para un chico de cosas y para vivir de otra pinche manera, wey. Usted me cae mal, no está para las pinches mirajas, ni para las putas miserias. Lo que digan a demás gente es que le van a la verga. De todas maneras lo critican. ¡No es usted pendejo! Es que usted no le tiene clara explicaciones de mi verga. ¡Me subida a nadie! Dice, ay, wey, yo nomás le preguntaba. Sí, wey, porque tenemos casi el mismo estilo de llevar este programa, wey. ¿No? A mí me vale verga. A mí si se me para la verga, ¿qué quieres? Hasta agarro y me grabo bañándome, wey. ¿Cuál es el pinche pedo, wey? Está como un pendejo de los días mirón, pa. Agarra y me voy así a compartir y voy con los coyotes y dueños. Y yo en los días mirón, hijo de la chingada, este. Y estaban compartiendo. Yo había ido a compartir en una de aniversario de la mañana y yo dejé que los hijos participaran, ¿no? ¿Y tú crees que agarro y estén me participando? Dije, yo ya no participo, ya participo de la mañana, puedo participar como grupo, ¿no? Pero dije, en él, participo en esos poes y se conan, ¿no? Y en esos momentos usted voy a agarrar el deber. Y usted, hijo de su puta madre, que se graba bañando, hijo de la chingada. ¿Qué crees que se ve bien político, hijo de su puta madre? Y luego el anonimato. Y luego qué haces esas mamadas, estándose bañándose con los pinches lagos y las mujeres opinando. Ya está bien, país mamada. Yo de repente, nomás, lo estaba escuchando desde hace que llegué, nomás, es cuando tienes, sabes visualizar y escuchas y empiezas a trabajar tu puto cerebro. Dije, tú solito te estás poniendo de acuerdo, güey, pa. Que te amaje toda tu puta madre, güey. Sí, justo, güey. A mí me vale, güey, que saquen todas chingenas y más. Esos güey son reputos, güey, nomás quieren decir. Y ya después, este, se van a la verga. No, dije, hola, oye, escuadro, hoy mismo, güey, la verga, pa. Que este güey lo vuelva a encontrar, vamos a la verga. Sí, güey, es como los pinches, este, todos borrachos, güey, que apenas van llegando y ya le quieren decir a uno cómo es el pedo, güey. Pero, ¿para dónde los vas a agarrar otra vez? Sientan como los mariachis. Cante, cante, de lado a lado, güey. No mames, no sabes ni dónde los vas a topar. No es lo mismo que un cabrón que tiene un caldón, como el padrino, ¿sí? Que ya sabes dónde los vas a topar. Y que ya tiene unos años, güey, de la chingada, ¿sí? No es lo mismo que un cabrón que tiene un caldón, como el padrino, ¿sí? Pero un pandejo así, güey, y este pendejo agarra y me dice, chica de su madre, ya gana, que le me paro, cabrón, y que le digo, a ver, mire, hijo de toda su reputa madre, como para empezar, si yo me baño, si yo me baño, ¿sí? O no me baño, y si me grabo, no me grabo, pues usted qué verga me tiene que estar viendo, güey. O sea, imagínate un pendejo viendo a otro pendejo, ¿cómo se está bañando, güey? Dime si no es una estupidez, güey. ¿Quién está más mal? A mí vergüenza me debería de decir, no mames, estabas bañando, güey, estabas grabando. Eso quiere decir, ¿qué querías verme, güey? ¿Qué te trae de mí, güey? Y el anonimato, güey, o sea, usted está imputado, hijo de su puta madre, porque me cae mal es usted. No puede hacer lo que yo sí puedo hacer, perro. Y que yo me cae mal, no me trueno, yo lo hago, me vale verga. Y ese es el pedo, güey. Ese es el pedo, tú ser tú, original. Tú, como tú quieras ser, güey. El original, güey. No emites a nadie, güey. Encuentra tu propia personalidad. Cuando encuentras tu propia personalidad, ¿qué crees? Que empiezas a trabajar contigo mismo, güey. Entonces, es otro pedo, güey. Te das cuenta de tu capacidad, tu visión empieza a cambiar, güey. Y estás dispuesto a obtener y hacer grandes cosas, güey. Pero así andas valiendo, verga. Yo cuando me di cuenta de esa parte, ya voy a bajarme. Yo cuando me di cuenta de esa parte, este... Me di cuenta que mis capacidades eran para más, no para menos. Y al final de cuentas, si me preguntas que hoy extraño a mi jefe, pues lo extraño, güey. También extraño a mi carnal. Y en su momento determinado, pues, o sea, yo soy así, pues, explosivo, ¿verdad, papi? Entonces, en ese momento yo sí decía algo de su puta madre, lo que le quiero volar a su puta madre. ¿Qué ganarías, güey? ¿Cuántas hice yo también? ¿Cuántas? Es un poquito nada más de lo que usted se comió, perro. Lo que a usted le toca también es que, pues, comerse, cabrón. ¿No? Aguante la verga. ¿No? Ahora dijérala, güey. Pues no que creen Dios, no que va a aceptar la voluntad del jefe, güey. Pues ahora ya, ahorita esa es la voluntad, güey. Porque ellos ya, ya, lo que tenías que vivir terrenalmente ya, güey, güey. ¿No? Entonces, ¿qué les vas a mostrar a los demás? Porque si hay trascendencia, puto. Mejor, este, regálenos cómo lo va haciendo y de qué manera lo va trascendiendo el día de hoy. Entonces, admita que el día de hoy es de suposición. Porque si admites en qué posición el día de hoy te encuentras, vas a ver más clara tu realidad. Y al encontrar más clara tu realidad, ¿qué crees? Tu panorama y tu visión va a ser más amplia. Y entonces vas a echarle un chico de huevos y van a cambiar las cosas para tu propia vida. Mientras mi madre, güey. Porque te estás autoengañando. No, yo saliendo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Ya no voy a volver a regresar. No, esta mamada no es para mí, puras pinches mamadas, puros pinches sueños guajidos, como siempre te has hecho. ¿Y sabes qué? Al final de eso, al final del día terminas haciendo lo mismo. Lo mismo. Entonces, ya no hay pretextos, güey. Aquí no hay mayores culpables. No existe, güey. El único culpable eres tú. Porque de víctima, te volviste victimario, güey. Ahorita ya no tienes pretextos, güey. Ya no tienes pretextos. Una vez que ya conociste el programa, ya no tienes pretextos, güey. Ya no es el padrino chava. Ya no son los demás, güey. Ya eres tú, güey. Ya deja de serte pendejo. Y en mí mismo, yo hoy en día digo, ya. Yo no puedo llorentear. Yo no puedo hacerme pendejo. Yo tengo que hacer las cosas bien. Porque al día de hoy me cae de madre. Yo tengo un chingo de responsabilidades. Como para estar perdiendo el tiempo en estupidez, cabrón. Porque ya hay cimientos, hijo de la chingada. ¿Sabes cuándo voy a volver a beber? ¿Cuándo me voy a volver a drogar? Yo nunca. Nunca, nunca. Yo no aceptaba este programa. Fíjate que aquí es el que diga. Gracias. Pues agradezco. Ese es el más hipócrita, güey. Ese es el primero que se vaya a chingar a su madre, güey. ¿Sí? Y aquí que verdaderamente le quiera formar va a ser otro pinche pedo. Más realmente se pone, ese es el que va a ser mejor. Es decir, el que pueda más adelante. Cero un comprensimiento. Cero otro emblema dentro de la doble A, cabrón. ¿No? Mientras, pura palabra. Y si amas, si amas tu centro de rehabilitación que te está dando la vida, echen la acción, güey. Echen la acción. Aquí hacen falta manos. Si hacen falta guerreros, pues ya hay que ser ese pendejo. Entonces, yo, la neta, en mi caso personal, ya si te abandone una pareja, así se vaya a quien se vaya, güey. O sea, ya no hay pretextos, güey. Es que la mujer ya no me dio, es que la mujer... No mames. Son pretextos pendejos, güey. Nada más que quieres justificar con algo para seguir haciendo tus mamadas. Entonces, compañeros, yo no sé si les haya hablado del tema, pero lo importante es ponerme bien. Qué bueno que estás aquí, güey. Échale un chingo de ganas, güey. No, es que yo te quiero mucho. Siento que estás oliendo un chingo. Te lo vas a aprender. Te lo vas a aprender. Y que te sirva de una gran decisión. ¿Estamos? No sabía que estaba por ti, pero... ¿Sí? Ahí está. Te lo chingo de acuerdo. Vamos. Mi compañero, yo te lo sabré. Comería de 5 horas, 24 horas. Gracias. Gracias.